Es importante mencionar que es una coordinación de gobierno de Mexicali con el gobierno del Estado, ya que este semáforo tuvo un problema de un siniestro en diciembre del año pasado. Obviamente, inmediatamente nosotros lo reportamos a la SIDUR, donde ellos hicieron cargo de los suministros. Nosotros como Dirección de Servicios Públicos, como la instrucción de la Presidenta Municipal, nos abocamos a unir esfuerzos con el Estado y ellos nos dieron los suministros del semáforo y el día de ayer el personal del Umbrado Público se dio a la tarea de hacer la instalación, programación y supervisión. Ya en este momento, el semáforo de este crucero del puente de Lázaro Cárdenas y Río Nuevo está funcionando. ¿Cuánto tiempo pasó así sin funcionar? Estamos hablando yo creo que casi un mes que estuvo sin funcionar. Obviamente era necesario que el gobierno del Estado nos diera los suministros para nosotros poder hacer las adaptaciones y lo que es la colocación de la ménsula y de lo que es el poste. ¿Tienen otro punto vial que en estas mismas circunstancias? No, no tengo registrado ningún otro. Obviamente tenemos reportes que nos hacen llegar a ustedes los medios de comunicación, a la ciudadanía de algunos semáforos que por algún detalle se dañan. Obviamente estamos atendiendo de forma inmediata el tema de semáforos. ¡Gracias!